Hasta el día de hoy continúa la presencia militar china alrededor de Taiwán, esto después de que el régimen dijera que las maniobras militares ya habían terminado. Comenzamos nuestro resumen. Patrullas de preparación para el combate. Así es como el Partido Comunista Chino o PSC llama a sus ejercicios militares alrededor de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán dice que más de 90 aviones militares del PSC volaron alrededor de la isla el lunes. También ha visto 9 buques chinos y 26 aviones, incluyendo jets de combate, patrullando cerca el martes por la mañana. Un buque militar chino realizó un ejercicio con munición real cerca del estrecho de Taiwán. Ocurrió cerca de la isla de Pingtán, el punto más cercano de China a Taiwán. El régimen chino comenzó los ejercicios el sábado luego que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen regresara de Estados Unidos. Durante su viaje, Tsai se reunió con representantes estadounidenses, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La reunión enfureció al PSC. El régimen advirtió que tomaría medidas y contramedidas firmes si se producía la reunión. El PSC simuló ataques de precisión y bloqueos durante sus ejercicios. La presidenta Tsai criticó a Beijing por su respuesta. Dijo que los simulacros están causando inestabilidad en la región. El ministro de Defensa japonés denunció el martes los ejercicios militares alrededor de Taiwán. Los calificó de entrenamiento intimidatorio para buscar el control aéreo y marítimo alrededor de la isla. Mientras tanto, el martes, Estados Unidos y Filipinas iniciaron sus maniobras militares de combate más grandes en décadas. Los ejercicios se realizan con munición real, que incluyen el hundimiento de un buque en aguas del Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán, con un ataque aéreo coordinado y bombardeos de artillería. Es probable que esto enfurezca al PSC, que advirtió contra el creciente despliegue militar estadounidense en la región. La audiencia del Comité Judicial de la Cámara se llama víctimas de delitos violentos en Manhattan. Los republicanos prometieron responsabilizar a Bragg después de la acusación al expresidente Trump. Dicen que las políticas de Bragg son pro-crimen y anti-víctimas. Bragg declaró que la oficina del fiscal de distrito no procesará numerosos delitos. Estos incluyen la mayoría de las infracciones de allanamiento de morada, resistencia al arresto, delitos menores relacionados con la marihuana y prostitución. Degradó otros delitos, como la posesión de un arma que no sea un arma de fuego, los robos residenciales y comerciales y los casos de drogas. El fiscal de distrito, Alvin Bragg, calificó la medida como un truco político que se lleva a cabo en la ciudad más segura de Estados Unidos. Las autoridades aseguran que el tirador comenzó a matar a sus compañeros durante una reunión matutina alrededor de las 8.30 de la mañana, antes que el banco abriera al público. La policía dijo que cuatro empleados murieron inicialmente en el ataque. Otro falleció debido a sus heridas el lunes por la noche tras someterse a múltiples cirugías, elevando a cinco el número de víctimas mortales. Ocho personas fueron heridas, entre ellos dos agentes de policía. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza durante el tiroteo. Se llamaba Nicholas Wilt y tenía 26 años. Está en estado crítico pero estable, tras someterse a una cirugía cerebral. Wilt era nuevo en el cuerpo. Se graduó de la academia de policía a finales del mes pasado. La policía informó de la muerte del tirador, pero aún tratan de confirmar si fue abatido por los agentes o se suicidó. El tiroteo se transmitió en directo por Instagram, pero el video ya fue eliminado. La policía identificó al sospechoso como Conor Sturgeon, de 23 años. Su página de LinkedIn dice que trabajó en el banco como becario durante tres veranos, entre 2018 y 2020. Su perfil dice que se convirtió en un empleado a tiempo completo como banquero de cartera en 2022. Un agente de la policía dice que Sturgeon sabía que lo iban a despedir y escribió una nota a sus padres y a un amigo sobre sus intenciones de disparar contra el banco. Aún no está claro si ellos vieron la nota antes o después del tiroteo. El domicilio del sospechoso en Louisville fue registrado tras el ataque. Las autoridades dicen que en el ataque se utilizó un rifle de estilo AR-15. La Casa Blanca volvió a ser un llamado el lunes para un mayor control de armas. Necesitamos actuar y necesitamos que los republicanos demuestren coraje. Los republicanos del Congreso. La lista de deseos del presidente Biden en materia de control de armas incluye la prohibición de las llamadas armas de asalto y cargadores de alta capacidad, leyes que exijan el almacenamiento seguro de armas de fuego, controles de antecedentes para todas las ventas de armas y la eliminación de la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas.